Bueno, efectivamente, pues el precio que estoy suministrando es el acorde con base en el valor del dólar a hoy, ¿correcto? Esos equipos estarían exentos de IVA. El riesgo que correría, que no creo que pueda suceder, es que el dólar se le suba hasta 2050. Esos equipos estarían exentos de IVA. Esos equipos estarían exentos de IVA. Pues para tener mayor certeza, para tener mayor certeza, estoy estelefónicamente, y el mayorista me está explicando eso. Entonces, tener mayor certeza, traer la certificación de Hewley Packard o del mayorista, donde me valen estos precios. Yo mañana hago la gestión a primera hora y tenemos seguridad, por prevención de la entidad y por prevención de la vida. De igual manera, ya eso ya no es porque si no la trae y el comité se lo avala la oferta, queda con la oferta. ¿Sí? O sea, ya la hace, esté firme, válido y ese es el valor. Regálenos un minuto, por favor. Señoras y señores del comité, yo quisiera antes de terminar, dado que no sea terminar la audiencia, y como participante del lote número uno, solicitar se verifique con medio, por intermedio del fabricante y con los mayoristas, el aval de esos precios otorgados en esta subasta, porque considero que hay precios artificialmente bajos. Y por tal motivo, y pido que quede una audiencia y el estrado, que solicito se rechace esa oferta por precios artificialmente bajos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, disculpe, en razón a que se ha presentado esta controversia y debido a que en la subasta se debe definir quién es el adjudicatario o no, debido a la norma legal, si solicitamos se suspenda para el ítem uno y se estudie básicamente porque si se presentan precios artificialmente bajos, obviamente va en detrimento no solamente de la entidad del oferente que está indicando que no tiene la certeza si tiene precios artificialmente bajos, pero también en detrimento de los otros seis oferentes participantes porque podíamos tener una oferta ganadora en determinado momento y nos está influyendo y nos está induciendo al error. Entonces, bajo esa falsa creencia que estábamos presentando unos precios acorde a la realidad del mercado, solicitamos muy conmediatamente a la entidad, se haga ese estudio con censura acerca de los precios artificialmente bajos o no. porque obviamente en el caso específico de Colombia de Azor y Jaguar Consolos podíamos ver afectados porque podíamos tener una oferta ganadora, al igual que los otros cinco participantes. Bueno, de acuerdo al poder conferido por parte del Comité Evaluador, me permito manifestarles la decisión tomada. La decisión pasa en la siguiente. En cuanto al ítem número uno, se suspende la subasta, se le concede un término de un diábil, por favor que quede en acta, un diábil para que el fabricante, no el mayorista, le genere certificación mediante la cual le soporte esos precios. Entonces, un diábil, por lo cual se reanudará la audiencia para el ítem número uno, el día lunes. Mañana les publicamos el aviso por agendas, disponibilidad de sitios, pues les rogamos ese favor, pero mañana en horas de la mañana está un viaviso dándoles la hora. Y como es más pequeño, si ya va a ser en la cero, porque pues sería básicamente el uno o el dos. ¿No? Una pregunta, si no lo hagas usted, ¿quién es que ellos quedan eliminados? Hay dos opciones, hay dos opciones. El Comité Evaluador, con base en las explicaciones dadas, si la certificación considera y las judica al proponente evaluador. ¿O dos? ¿Con la certificación? Sin la certificación, porque en ese momento ya se hizo el lance, es válido y es potestativo el Comité aceptarlo o no. Entonces, sin la certificación, lo avale y le recomienda al ordenador del caso para que esté la audiencia del número uno. Uno, dos, dos. Bien sea con certificación o sin certificación, el Comité Evaluador, dada su observación y dadas las consideraciones del Comité, lo considera artificialmente bajo y de acuerdo a las reglas que el Secretario General expresó claramente, y que se leyeron para todos, el segundo sería la judicataria. Entonces, eso se definirá en audiencia el día lunes. Mañana en las horas de la mañana, les estamos dando la hora, pero va a ser el acero. O sea, no va a ser aquí para que ya tengan el sitio. ¿Por qué? Porque ya pues somos muchos menos. No, señor, está suspendido y yo fui muy claro cuando dije con certificación o sin certificación. Y quedó en el video, el Comité decidirá con certificación o sin certificación. Pero el único elemento que el Comité va a entrar a evaluar es certificación del fabricante. Que eso no quiere decir que si la presentó, el Comité bajo una regla sencilla vaya a decir es directamente, dependerá de la evaluación del Comité como tal, ¿correcto? Entonces, dado eso, pasamos al ítem número tres. Por favor. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? La solicitud que si no hay esa certificación que avale, y eso es una demostración ya de que hay precio oficial que llevamos, que se proceda a descalificar la oferta y a rechazar la oferta del fabricante? Eso lo va a decir el Comité en el diávit. Igual, de todas maneras, yo me comprometo con fabricante o sin fabricante a justificar y a exponer las razones de ratificarme en el precio o perfecto. Entonces, damos un diávit, mañana, en las horas de la mañana, estamos publicando el aviso en el portal para todos, donde definimos la hora. Muchísimas gracias. Pasamos al ítem número tres. Yo les decía que el ítem era el cielo, pero tampoco. Para el ítem número tres, por favor, aquel compañero que esperó le damos el primer turno. Gracias. Gracias. Ahora viene Colsof. Gracias. 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 Sobre, doctor Isauro, para que le digan por qué en el 1 sí y en el 3 no, no es todo igual. Gracias. 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 Cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, el menor precio fue por la suma de 600 millones de pesos. Vamos repartiéndoles para aquí. ¿Ya? Perfecto. 600 millones, el margen mínimo es del 5%. El nuevo lance deberá ser mínimo por 570 millones de pesos. 570 millones de pesos, tienen cinco minutos y comienzan ya. 570 millones de pesos. ¿Cuánto? 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 Gracias. 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 Bueno, señores, el menor precio fue por la suma de 450 millones de pesos. El más mínimo de oferta del 5% del nuevo lance va a ser por mínimo 427 millones 500 mil pesos. El tiempo inicia ya. ¿Ya? No hay sobra, ¿sabes? Que no pasó. ¿Ya tiene? Listo. Gracias. 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 Muy bien. Excelente. Ya firmaron el cheque. Eso fue rapidito. ¿Eh? Discoberto. Todo tiempo. Primero para. ¿Cuándo hay que hacer? Vamos. ¿Cuándo hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacer? Gracias. ¿Tenemos ganados? El menor valor fue por 370 millones de pesos y correspondió a... Colsoff. Felicitaciones, espero que siga así en el índice número 2. No piensen que ahí van a compensar. 370 millones de pesos para Colsoff. ¿Cuántos fue el dinero? ¿Cuántos fue el valor? Sí, es que... ¿Esa es una conmigo? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Se tiene mucho más dinero? ¿Está ahí? 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 Eh, Colsoff, dado el valor de... ...370 millones de pesos. Nos gustaría escuchar las explicaciones para... ...para validar el que no sea un precio presuntamente artificialmente bajo. ¿Está ahí? Bueno, buenas tardes. Pero si ganaba el COVID, ganó con Sobri. Ay, no. Y era sobre 200 en el cheque, no me sirve. Muy buenas noches. Colombianas Sobri y Howard, pues, es una empresa líder en el mercado. Llevamos un poco más de 27 años metiendo artículos de tecnología y soluciones afimáticas al Estado. tenemos un gran fabricante que nos ha respaldado en este proceso y con el propósito de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con el factor que nos hace posible ser competitivos en el actual proceso de subasta por lo tanto no se constituye en precios artificialmente bajos nos damos el poder del comité técnico el comité evaluador, perdón, no es solo el comité técnico y acogiendo la argumentación dada por usted mismo en el ítem número uno en la cual requirió certificación del fabricante toda vez que eso daba una mayor objetividad y tranquilidad para la entidad en la adquisición de los equipos procedemos a lo mismo, damos un día hábil el mismo día lunes en la hora que se publique procedemos ítem uno, ítem tres bajo las mismas condiciones, ¿correcto? muchas gracias por la sugerencia, nos sirvió mucho en el ítem número tres sí, nos sirvió mucho en el ítem número tres de igual manera el acogedado no es el el mundo Gracias. Ítel número 2. Bueno, señores. Aquí a mi estimado colega que le gusta la nueva normativa. Está muy bien, el 1510. Es inquieto en la misma, ya me imagino que conoce de la misma, en cuanto a un único proponente habilitado. Resulta y pasa que con el 1510, como ustedes muy bien lo saben, se eliminó la figura de la negociación directa. Para lo cual, aplica el numeral quinto del artículo 41 del decreto 1510, en el cual manifiesta si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o superior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. O sea, queda potestativo el comité por el puede, no es obligatorio, de acuerdo a la propuesta económica o a la propuesta que ustedes nos puedan presentar. Nosotros tenemos el estudio de mercado, lo que nos arrojó, y un valor de oferta de estudio, el menor valor de la oferta del estudio de mercado, se la ponemos a su consideración, la cual fue por la suma de... fue el estudio de mercado que hicimos, que incluso creo que ustedes participaron, de pronto fueron las de ustedes mismos. 529.416.000 pesos. Pues de lo cual creería que el sobre económico no está por esa cifra, ¿no? No, 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 lo que pasa es que les va a darse uno... ¿Cuánto es? ¿523? 529.416.000 pesos. Entonces va a darse uno de 200 millones más o menos de dólares. ¿Cuánto se da? Es un porcentaje, miremosle el porcentaje. 61%. Ahora, si nos podemos analizar, digamos, todo el tema del estudio de mercado, las máquinas van a ser... son máquinas, digamos, de última tecnología, de muy buena robustez, de acuerdo a las características técnicas. Adicional a eso, son máquinas que van a tener 5 años de garantías, distribuidas a nivel nacional, con unos tiempos de respuesta que ustedes estiman ahí en el pliego de condiciones y en las características técnicas del anexo técnico. Hay que entregarlas, hay que hacerles mantenimientos preventivos cada año en el sitio. Adicional a eso, hay que entregarlas con un... implica cambiarles kit de mantenimiento, ¿sí? Que eso lo dice, cubriendo un mínimo de 150.000 páginas. Es decir, yo debo garantizarle a la entidad que con esas máquinas van a imprimir 150.000 páginas. Implica cambiarles un kit de mantenimiento, que eso es un kit como lo llaman, pulsor, ya ustedes ya lo saben. Y hay que entregarles un tóner adicional. O sea, que son varios componentes que, pues yo decirles, oiga, 200 millones de pesos, pues nos golpea mucho, ¿sí? Entonces, no sé, en consideración... Pueden hacer una oferta, pueden decir, nos mantenemos en la oferta económica o pueden hacer una oferta. Claro, lo que pasa es que ya, ya porque, es decir, pues uno, en teoría, yo les puedo decir, no, pues nosotros podemos mantenernos en la oferta económica que está en el sobre cerrado que presentamos, ¿sí? Que está, por lo general, uno en unas subastas no se baja más de 200.000, un millón, qué sé yo, por mucho. No me acuerdo de eso, pues, sí, como 500.000 puedo, me bajé. Ahora, y como ahí, de acuerdo a lo que dice usted, puede el comité, pues, de entrada, pues el comité va a decir, no, pues no nos sirve, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto nos da un tiempo acá, yo reviso, analizo. Sí, claro, bienviendo, no mucho, por favor. No, 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 yo ya, pero, es decir, yo sí quería, por eso era que quería ponerle en consideración al comité todas las... Sí, claro, analícenlo si les parece llegar a los... Sí, porque el pliego de condiciones en el numeral 1.1.16.1, cita el numeral quinto del artículo 4.1.15.10, y está como ver correcto, como ustedes lo dicen, el puede, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, no es una camisa de fuerza para la entidad, pero a pesar de que nuestra propuesta, obviamente, no estaba solamente para el ítem 2, sino que estaba conformada para un todo con los ítem 1, 2 y 3, obviamente, nosotros, de acuerdo a, no solamente al estudio de mercado, sino a las inercias que se manejan hacia el interior de la compañía, presentamos unas propuestas... Sí, pero, igual, tomen el tiempo... No, claro, yo tengo, digamos, que tengo un piso para la subasta. Sí, no, ya, aquí lo voy a, voy a revisarlo, aquí... ¿Cuánto fue el valor del seed mercado? 500... No, es que está... Gracias. 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 Bueno, una vez escuchabas la propuesta, el comité no acepta la misma y por tanto no recomienda el ordenador del gasto. Una pregunta, ustedes nos dicen que es el 529 millones que equivaldría a un 33%, ¿cierto? Pues dejémoslo, ¿por qué no? O sea, pues se trata de esto, de mirar el tema, igual también nosotros. Entonces, con esa oferta, ¿qué dice el comité evaluado? El comité evaluado considera que, una vez analizada la segunda propuesta que hace el oferente, y viendo además algunas situaciones de los estudios de mercado, viendo comparativamente los precios históricos con relación al proceso de contratación del año pasado, considerando además que los equipos son de las mismas características técnicas. No acepta la segunda propuesta y en consideración se recomienda al ordenador del gasto. Una pregunta, aparte de la misma configuración técnica, ¿cuál es la otra? Porque, ¿cuál es la, específicamente, cuáles son los requerimientos económicos en este momento en la entidad para tenerlos con más claridad? El argumento principal es el estudio de costos con el cual yo establezco un presupuesto para adelantar un proceso. Ese estudio me da un parámetro con el cual la entidad puede saber. Se establece por el medio de valor, por la modalidad del proceso, teniendo en cuenta que es una subasta. La entidad no puede desconocer ni el promedio que se está llevando en una misma audiencia y en las mismas subastas, ni el promedio que el mismo proponente en otro sitio ha llevado, pero mucho menos el valor que fue adjudicado para el año pasado para el mismo índice con la misma característica. Si ese es el argumento, nos acogemos a la recomendación que nos dice y aceptamos. Es un 33%. ¿Estamos en ese 33? ¿Sería entonces el 4... 329, 4, 3, 4, 3, 4, 10, 4, 16... Permíteme yo acá. ¿Por qué? ¿Para anotarlo acá? ¿Cuántas veces, perdónenme? 529, 416. 529, 416, cerrado. ¿Sí? Sí, perfecto. Escuchó el comité. Eso. Para esas condiciones, nos parece, consideramos adecuado el precio y se acepta la oferta en... Le sugiere. Le recomiendo. Así para, estoy hablando de la consideración, el comité todavía no está hablando de la oferta. Le recomiendo. Le recomendamos, eso que tiene mil años, presentamos, en 529, 416,000 pesos, o sea, corriente. Y en ese... 529, 416,000 pesos. Y en ese orden de ideas, recomienda al ordenador del gasto adjudicar el ítem número 3, 2, 2, 2, al oferta en el colso, por el valor anteriormente dicho. ¿Tienes escuchado la recomendación acumulada por el comité de un asesor evaluador? Me dejaría, pero hoy ya está, cojo la recomendación y en consecuencia se adjudica por ese valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.